¡Suscríbete al canal! No está mal ver el coche No, ahora veréis Bueno, chavales, ya estamos aquí, ¿vale? Eh, a lo que vamos Vamos a ver Vamos a explicar este nuevo coche, ¿vale? Eh, voy a frenar aquí, ¿vale? Para que veáis qué coche es, ¿vale? O sea, es el nuevo coche, ¿vale? Que han sacado De la última utilización del casino La verdad que... A ver, no es caro mejorarlo Pero a la vez sí, ¿vale? O sea, es un poquillo caro, pero... Mmm... La verdad que corre para ser un deportivo Y no está mal, la verdad No está nada mal No está nada, nada mal Os diría yo Vale, lo primero que tenéis que hacer, ¿vale? Antes de empezar el truco, ¿vale? O lo... Lo que queréis hacer, ¿vale? Es... Y... Bueno, vamos allá Antes de... De todo Porque si no luego... Pasa lo que pasa Y no quiero tampoco nada De eso Vale Vale, una vez metido con el coche Que queréis duplicar, ¿vale? Yo en mi caso voy a duplicar este coche Para que veáis Que se puede duplicar con el coche, ¿vale? O sea... Da igual Pero se puede duplicar con el coche, ¿vale? Vamos a ver si carga esto Porque es que tarda tres siglos Joder Vale, ya una vez ya están metidos, ¿vale? Cogéis aquí el coche de tal forma, ¿vale? Que os lo ponga yo, ¿vale? Lo ponéis Tal que... Aquí, ¿vale? Que os ponga la felicidad derecha Y el punto azul Nos subimos otra vez Para comprobarlo por si acaso Como veis Felicidad derecha Nos bajamos y... Bang, ¿vale? Este es el primer paso Muy fácil y muy sencillo Ahora Vamos a la partida muerte, ¿vale? De... Del... Ah, no Antes de nada, antes de nada Muy importante, chavales Luego, si no se me olvida Voy a tener que comprar un LG Pero no sé si lo voy a pasar en el casino Porque lo tengo petado ya De coches duplicados Y... Eh... Como veis, si ves No me deja El Paragon Es que estos son los coches nuevos Estos tres El Trax Este y este Son coches nuevos Y este es una personalizado Eh... Tendré que hacer una arena war O sea que... No voy a poder hacer en el casino En el garaje Pero sigue funcionando, ¿vale? Chavales, o sea No rayéis Que sigue funcionando, ¿vale? Vale, lo único que tengo que hacer es Ir a la partida muerte Cuadrado X Y una vez que esté en el cielo Esperéis tres segundos Es decir Una Dos Y tres Dos Nos sigamos a vuestro amigo En mi caso el mío No sé si tendrá una misma puntería que yo Espero que no Vale Tiene un puntería parcial Muy bien me viene Nos va a saltar un error A la izquierda, como veis Y no pasa nada ¿Vale? No venimos por aquí Ahora cogemos un coche de la calle, ¿vale? Que también si nos deja movernos Y Tenemos que ir al ático, ¿vale? Yo en mi caso tengo los tres áticos O sea que da igual Al ático que sea Da igual, ¿vale? Si no tenéis mucho dinero Da igual Compraros el más barato No da igual el ático, ¿vale? A ver Vamos por aquí Vale Una vez he hecho Este paso de transportarte, ¿vale? Yo creo que los pasos más difíciles son los de transportarte Porque tenéis que tener un amigo Que tenga una puntería distinta Y yo Por gracias que tengo a todos Mis amigos tienen puntería parcial Lo raro Lo raro Alguno que otro tiene puntería libre Igual que yo O sea que con eso Pero sé cuáles tienen puntería libre Y cuáles no Vale Vamos a La parte donde se hacen los atracos ¿Vale? Que es esta parte de aquí, ¿vale? De la casa del ático Y hacéis Option y flecha de derecha Casi a la misma vez Es decir Option y flecha de derecha En mi caso No me ha salido Porque el 8 es demasiado lento, ¿vale? Es auto y flecha de derecha ¿Veis? Cogeis me ha salido Le dais online Vamos aquí Me dan Enterprise starter pack Le damos al círculo Cargamos las tarjetas Y seguro las cuatro No todas, ¿eh? Las cuatro ¿Vale? Una Dos Tres Y cuatro ¿Vale? Ahora salimos Salimos Y salimos Ya pues ya me parece El panel está activo, ¿vale? Entonces bajamos 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 Alta Este, ¿vale? Vamos a Presión A vista previa Le damos otra vez ¿Vale? Pega otro pantallazo Vuelve a pegar otro pantallazo Así hasta que no pegue ya más pantallazo ¿Vale? ¿Vale? Hoy sigue pegando pantallazo Aquí no Y aquí tiene que pegar otra vez pantallazo Y creo que ya no pega más pantallazo ¿Vale? ¿Vale? Si, si sigue pegando pantallazo No pasa nada Tengo un método, ¿vale? Para solucionar Si seguís haciendo el ciclo Y esperáis mucho tiempo Sé cómo solucionar, ¿vale? Vale, en mi caso no ha pasado O sea que Yo Bueno, igualmente Para solucionar el paso ese, ¿vale? Es coger Hacer el mismo Otra vez el mismo paso Options Y Y estoy fliste a la derecha Y ¿Y qué más? Y ya está Y otra vez el mismo ciclo Otra vez hasta que no pegue el pantallazo Esa es la solución, ¿vale? Antes no Y se me ha ido la pinza de tanto hablar Y Y no me da tiempo ni irme rápido Pues sí, sí me da tiempo Menos más Vale, en este caso lo voy a hacer Con el arena web, ¿vale? Porque en el En el aparcamiento del casino, ¿vale? No tengo más espacio Lo tengo todo lleno O sea que a ver A ver, a ver Porque hay un contrato coche duplicado Como solo puedo vender Ahora La norma que han puesto Tres coches al día Pues A ver, no sé si sigue Creo que sí Pero de todas formas Si no sigue Tengo casi ya Los garajes petanos Tengo una casa casi entera De De esto De Isis Y luego el casino Tengo seis o siete Isis Más el logo El del El del este Madre mía Casi me reviento Más el logo El del centro de opaciones Que tengo ahí otro Isis Fijaos en la matrícula En los números En los tres números finales Siete Uno Siete, ¿vale? Podéis fijar en la matrícula entera Pero Fijaos Yo lo único que me fijo Son los números finales ¿Vale? Aquí Cogemos Otra vez Y vamos al búnker ¿Vale? La misión Hasta cualquier misión Que tengas Habla del búnker O donde El búnker que sea Da igual Tiene que ser un búnker Es importante Una vez que se quite el dinero Nos unimos al amigo Es decir Con PS Nos unimos Y Aceptamos la primera alerta Y La segunda esta La cancelamos ¿Vale? Nos trae el mismo error Ahí arriba a la izquierda Como veis Y Ya estaría Si lo tenéis que hacer En método O sea En plan Si solo os pego un pantallazo En el ático ¿Vale? Os parece aquí Con el minimapa Mejor para vosotros Os podéis salir Masivamente O sea No tenéis que volver A subir a creador Bajar Colocar otra vez el coche Mil historias ¿Vale? Si os sale un minimapa Muchísimo mejor para vosotros Yo ayer Os subí un nuevo vídeo Como Hacer el ciclo masivamente ¿Vale? Que me salió O sea Que me salió Con minimapa Y os enseñé Cómo hacer el ciclo Masivamente ¿Vale? O sea Que Ya sabéis Chavales El truco sigue funcionando Como estáis viendo O sea Es brutal Fijaros En los tres números finales ¿Vale? Como os dije 717 Creo que era Si no me va a recordar ¿Vale? Nos subimos al coche Y 717 ¿Vale? Nos bajamos Y nos subimos Al centro de operaciones ¿Vale? Así de sencillo Ahora vamos Por aquí ¿Vale? Bueno Este paso ya Lo he enseñado Miles de veces ¿Vale? Cogéis aquí Y nos salimos Del remolque ¿Vale? Esperamos a que cargue La pantalla en negro Y Una vez cargada Pues nos metemos ya En el centro de operaciones Y ya está Y coche duplicado Ya sabéis chavales Cogemos aquí Fechita derecha Y Coche duplicado Chavales ¿Qué más deciros? Pues El coche se está más para adelante No sé porque ahora Si es el nuevo bug Yo creo Que hay Que Métese ahí el coche Y se te mete Alante del todo Y no puedes pasar Pero bueno No sé si se va por el tema El glitch O O en sí El error del juego Pero bueno Vale Como veis Nos bajamos Y Online Creador Y ya está Y ya está Chavales Coche duplicado Espero que os haya gustado El vídeo Suscribiros Dale like Ativa la campanita Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chavales Chavales Gracias por ver el video.